Música De chiquitita vino acá en Asunción y yo cuidaba de chiquitita también, estaba ahí adentro del zoológico 18 años yo tenía época y ella tiene 5 años por ahí y ahora tiene 45 años y yo tiene 60 años ahora y no le gusta, solamente yo y mi compañero de trabajo con Samandino que toca también permite tocar y subir encima de ella también y si, si, le gusta también acariciar y limpiar y arrasar todos los días 2 años por ahí y después yo vino a trabajar con ella le dio una llamada de la directora como estaba acá, gritaba, corría, no sé, que va a dar también a ella y yo también estoy muy contento que regreso acá con ella ¿Te pensás quedar más tiempo todavía con ella? Sí, sí, hasta el final voy a cuidar también hasta estar la señora ¡Gracias! ¡Gracias!